El turista no tiene ningún costo hasta el 15 de diciembre que nos lo van a dejar, porque ya tienen que hacer la primera discusión, tenemos que entregarlo al gobierno del Estado, pero nosotros cuando ya vamos programando los horarios que tenemos aquí ya ahorita establecidos, es las 10 de la mañana, las 12 del día y las 12 de la tarde. Para que vayamos, el grupo máximo es de 20 adultos, si van niños hasta 25, no podemos subir más porque el seguro no cubre, el seguro no cubre ya a los demás pasajeros, entonces no podemos poner en riesgo también nada. Entonces programamos nosotros en diferentes horarios o en dos grupos. Voy a someter a consideración de este cabildo la autorización para que se den como dato el turibus que acaba de mencionar el presidente, entonces que usted por la afirmativa a favor de levantarla. Perdón, permítame, que era aprobado por una unidad de otros. Perdón, permítame.